¡BANG BANG NINERS! ¡BANG BANG NINERS! ¡BANG BANG BANG NINERS! ¡BANG BANG 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 NINERS! y pues hay ya los que quieran formar parte de esta gran familia de Canal 49 y seguir apoyando a este proyecto, a este canal, pues los voy a agradecer mucho va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas exclusivas para los que sean miembros del canal por ahí en la temporada voy a hacer transmisiones en directo exclusivas para los miembros donde vamos a poder platicar ya sea antes de los juegos, en el medio tiempo o después del juego, poder compartir puntos de vista, poder charlar ahí, igual y me aviento algunos, también vía Zoom con los miembros del canal pero bueno, ahí está ya la función en sus celulares, ahí lo pueden ver en el botoncito de unirse y si tienen PC también está ahí el botón de unirse a Canal 49 pero bueno, esas son como las noticias que quería darles para empezar con este podcast, la verdad es que no me quería esperar a que empezara la temporada, ya quise empezar desde ahorita porque pues ya estamos al rojo vivo con las noticias, ya estamos a nada de verlos en acción ya el jueves pasado vimos a el primer juego, el del Salón de la Fama estos aceleros contra los vaqueros como son los de pretemporada flojones, los marcadores realmente no nos dicen mucho podemos ver a algunos jugadores el juego se la llevaron los aceleros pues de vaqueros no vimos realmente mucho, pero bueno la verdad es que no nos interesa mucho los vaqueros ni los aceleros a menos que jueguemos contra ellos pero es lo que nos da como una perspectiva o un panorama de lo que vamos a ver con los 49 este domingo contra los jefes pues bueno yo espero la verdad es que yo espero ver mucho de los novatos en este primer juego me parece que van a ser en esta ocasión ya saben que van a ser tres juegos de pretemporada antes eran cuatro pero como se amplió la temporada pues ahora nada más van a ser tres pero bueno yo espero ver mucho sobre todo de Trey Lance Trey Sermon de Talanoa Ufanga de Aaron Banks de quien más de Jennings bueno que Jennings ya no es tan novato pero me gustaría verlo en el campo a ver si Hort ya aparece pero van a ser juegos para novatos ya hablaremos en canal 49 del jueves de este primer partido de este primer encuentro analizaremos más o menos a los jefes tampoco vamos a ver mucho de ellos sobre todo novatos yo ni siquiera creo que veamos a Mahomes pero bueno ya jueves hablaremos de este partido pero si va a ser un duelo de novatos y de gente nueva y de algunos que se recuperen de lesión y por ahí pues vamos a empezar a hablar de lo que ha sucedido esta semana como ustedes saben ya empezaron a entrenar equipados desde el día martes ya se pusieron los shoulders y los cascos y las fundas con todo las protecciones ya empezaron a entrenar ha habido muchos drills sobre todo en una posición que nos interesa mucho o creo que es la que más polémica y más y más ¿cómo se dirá? pues más mórbolo nos está causando es la del mariscal de campo ¿no? han tenido sus altibajos ambos ¿no? tanto Jimmy G como Troy Lance en el caso de Josh Rosen pues no se ha visto mucho por ahí le ha interceptado en un pase pero Jimmy G pues ha tenido sus días buenos sus días malos el último que tuvo que fue el día viernes me parece o el día sábado perdón tuvo un un buen juego la verdad es que tuvo un buen entrenamiento se le vio muy bien se le vio muy suelto no Shanahan ya declaró que pues no hay ningún tipo de controversia el coreback número uno pues es Jimmy Garoppolo para iniciar la temporada aunque muchos analistas y expertos por ahí dicen que que Troy Lance podría ser la sorpresa en la semana uno yo la verdad lo sigo dudando yo no creo que Shanahan lo vaya a aventar tan rápido sobre todo porque también ha tenido sus días tuvo unos días muy buenos en los trading camps y de repente uno de estos días se vio un poco mal sobre todo ha tenido problemas en jugadas de read option no ha habido por ahí fumbles no ha tenido buena comunicación con Michael Hastings y con Trent Sherman entonces son cosas que tiene que seguir trabajando que tiene que seguir puliendo por ahí Trent Williams nuestro tackle izquierdo dijo que él no ve ningún tipo de competencia creo que él sabe que está claro que el coreback número uno es Jimmy Garoppolo pero si habla de que Troy Lance es un talento generacional que él ve un posible talento generacional ahí y pues bueno habrá que ponerle mucha lupa al señor Troy Lance porque pues no sabemos qué es lo que va a pasar cuando ya esté en el campo yo la verdad si tengo como mucho mucha curiosidad por ver qué puede hacer tampoco estoy esperando grandes cosas o sea tampoco o seamos como como les diré pues seamos coherentes o seamos pacientes y seamos realistas de que lo que va a ser Troy Lance en estos juegos en las oportunidades que tenga pues tampoco podemos esperar que tire 400 yardas vamos a ver un poco de qué es qué es lo que nos puede entregar en un futuro tal vez ojalá no muy lejano el señor Troy Lance en los controles y vamos a ver qué es lo que nos podría aportar y si es que sí es la respuesta a veces desde estos juegos es difícil verlo pero sí dan destellos y si podemos ver a lo mejor una ventanita de lo que podría ser ciertos jugadores en un futuro mediano lejano o corto yo espero que lo de lo de Troy Lance sea a corto plazo porque la verdad es que si la situación de Jimmy ya cada vez empieza a volverse como más tensa más incómoda para él para los coaches para la afición y vamos a necesitar de que el señor Troy Lance se ponga las pilas eso por un lado otro tema importante pues es el de Nick Bosa ya salió a entrenar ya está entrenando equipado por ahí pues están tratando de cuidarlo tampoco lo están poniendo tan intenso por ahí hay un video que viene Instagram de Bosa que está como en las diagonales y está en posición para hacer un arrancón y corre yo no sé si ustedes lo vieron si alguien lo vio y si no búsquenlo y sáquenme de la duda yo lo veo arrancando bien pero llega un punto en donde lo veo cojear un poquito yo lo vi cojear un poco y eso la verdad es que me preocupó porque de por sí trae su rodillera pero sí me sí me dejó pensando como híjole estamos a un mes de la temporada se habla de que bajó de peso no sé si se refieren a masa muscular espero que no espero que esté fuerte dicen que está más rápido pero yo ahí vi algo así no tanto como cojear pero sí lo vi como cuando ya bajó la velocidad como la pierna lesionada en otro ritmo entonces no sé si es parte de la rodillera si es parte de su rehabilitación o si es que todavía no está al 100% el señor Nick Bosa habrá que estarlo también monitoreando habrá que estar viendo qué es lo que pasa con nuestro Edge titular y fenómeno novato del año hace dos temporadas entonces ese es un tema bastante complicado otros jugadores que han estado teniendo como sus bajas pues o han estado teniendo sus cómo llamarle pues como sus apariciones intermitentes en la línea defensiva han sido Jabón Kinlow que por ahí se está reportando una lesión en la rodilla o una molestia en la rodilla que no lo ha dejado y me parece que desde el año pasado Mike McClinch también ha estado entrenando como no al 100% y el otro es Trent Williams que parece que también está teniendo molestias en la pierna eso no sé cómo tomarlo yo la verdad quiero pensar que Shanahan está cuidando al milímetro las lesiones al milímetro lo que pueda pasar y evitar más complicaciones pero cuando ya se vengan dos fregarazos de verdad yo no sé qué qué vamos a poder esperar de estos jugadores sobre todo molestias en la ingle molestias por aquí molestias por allá vamos a ver porque son hombres bien importantes vamos a necesitar fuerza en la frontal por otro lado Yahuis Kitart ya salió de la reserva de COVID y Emanuel Mosley también eso se esperaba no estuvieron ahí en COVID pero sabemos que son 15 días y regresan a entrenar entonces pues bueno ya están supongo yo también que no sé si aparecerán en los juegos de pretemporada pero supongo que para la semana uno ya estarán yo insisto Emanuel Mosley pues va a ser nuestro esquinero izquierdo titular yo así lo veo y el sombrero del otro lado vamos a ver porque también ya se puso o se despidió a Tim Harris alguien a quien había estado poniendo como esquinero titular ante la docencia de Mosley fue despedido porque se firmó otra ala cerrada y bueno es todo un relajo lo que está pasando todavía de repente con algunos movimientos en San Francisco yo no sé si a Tim Harris lo van a regresar o ya lo van a dejar ahí en waivers o qué va a pasar hay otro receptor Trent Sherfield creo que fue el que llegó de Arizona me parece corréjanme si estoy mal que ha estado sorprendiendo en los training camps tuvo un día muy muy bueno o un par de días muy buenos y parece que está pujando fuerte o sea le ha visto agresivo y está pujando fuerte por un spot en el 53 final vamos a ver cómo se ven los partidos en los entrenamientos se ha visto bien ha aprovechado las oportunidades que ha tenido ha tenido buena química tanto con Trey Lance como con Jimmy Garoppolo entonces pues por ahí podría ser una sorpresa ojalá todos son bienvenidos yo cuando oí su nombre que llegó yo dije bueno uno más para equipos especiales pero parece que lo está haciendo bien ojalá el señor Trent Sherfield lo pueda hacer logre el spot y nos aporte muchísimo porque seguimos teniendo la duda con el wide receiver número 3 no sabemos si Sanu no sabemos si Jennings no sabemos si Hur y ahora este muchacho pues vamos a ver si Sherfield puede pujar no solamente para lograr un lugar en el 53 final sino también para para poder tal vez ser nuestro receptor número 3 o entrar en situaciones de escadas de pase o como slot no sé pero bueno está dando ahí sorpresas hay muchos videos los pueden checar ahí están en las páginas de los 49 en su página de YouTube en la página de Facebook en Instagram de muchos de las jugadas en entrenamientos por ahí un touchdown de George Kittle otro touchdown de Nivo Samuel otro touchdown de Brandon Ayou jugadas muy buenas defensivas por ahí llevó un kilo una muy buena disruptiva donde pues si ha sido de la verdad plancha a Jimmy Garopolo Fred Ward de Lucien o sea ha interceptado un par de pases Jason Barrett se ha visto bien Jimmy Ward se han visto bien la verdad es que nuestros corebacks se están enfrentando contra una defensiva muy muy buena y eso no nos beneficia más que a todos los 49 a la afición y va a ser va a ser bien interesante esta temporada miren yo siento que los 49 tienen el plantel tienen los coaches tienen todo a su favor el único tema son las lesiones y ahí hay temas o piezas clave ya hablamos ahorita de Bosa y Trent Williams que por ahí yo espero que no vaya a ser más grave la lesión que trae este Mike McClinch pues bueno no sabía yo de que traía estas molestias y llegó un Greenlow este quien más Arik Armstead por cierto también se habló de que Arik Armstead trae una molestia en la ingle y eso está preocupando porque esas se habla de que esas lesiones si no se atienden bien son una constante y una molestia durante todo el año no son lesiones musculares que si no se dejan reposar podría ser una baja sensible en la línea defensiva de los Niners entonces son cosas que tenemos que estar viendo y tenemos que estar cuidando bueno lo digo como aficionado obviamente yo no estoy ahí pero espero que se esté que se esté revisando bien y que nuestro equipo de acondicionamiento físico los coaches los preparadores físicos y hagan su labor para que ahora usted esté bien y si no tiene que jugar en la pretemporada pues que no juegue no lo necesitamos ahí lo necesitamos en la semana número uno hablando de lesionados o de gente que trae lesiones pero en otro en otro sentido se está hablando maravillas de quien yo ya les había dicho y creo que muchos ya nos habíamos dado cuenta de Talamau Fanga ¿no? este chavo o este ¿cómo se dirá? pues este alumno de Troy Polamalu que acaba de ser y bueno que también fue de los que entró al salón de la fama por cierto ¿no? ya entró el señor John Lynch que si no fuera nuestro general el gerente general pues igual no nos movería tanto pero pues al ser nuestro gerente general pues la verdad es que que chido se vio ¿no? entrar al salón de la fama con esta clase de Troy Polamalu de Peyton Manning el speech de Peyton Manning si no lo vieron está buenísimo sobre todo cuando menciona a Brady y lo agucheaba media gente este eh entró ahí también el Megatron entraron varios entró el señor John Lynch y la verdad es que fue una cosa pues de orgullo para los Niners ceder a que nuestro gerente general sea un miembro del salón de la fama pues es otra cosa ¿no? pero bueno regresando a Ufanga que es el pupilo del señor Polamalu se ha hablado muy bien Shanahan dijo que se ve se ve pues sí a otro Polamalu en el campo en el campo se le ha puesto a jugar en todo el campo bajando subiendo y pareciera que que vuela por todos lados ¿no? parece que pareciera que identificara rápido las jugadas siempre está en la posición adecuada y si Ufanga evita las lesiones que ha traído desde el colegial creo que tenemos ahí un safety que podría traernos muchísimas 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 alegrías en el equipo a la defensiva y vamos a ver yo también es alguien de los que quiero ver en esta pretemporada miren sí quiero ver a todos los novatos obviamente ¿no? a toda la clase que llevo pero sí tengo especial interés obviamente en Lance en Ufanga en Sermon y en Banks esos cuatro para mí son en los que quiero poner el foco Trey Lance obviamente porque es por quien se apostó tanto y porque si por ahí nos llena la pupila no sabemos recuerden que Russell Wilson por ejemplo nadie daba nada por él y llegó tercera ronda y fue luego inmediatamente titular ¿no? y vean lo que ha hecho Russell Wilson nunca podemos descartar a un novato el otro es Trey Sermon porque pues bueno ante la situación de Monster que pues tiende a lesionarse que pues ha tenido problemas económicos que yo no digo que no lo vamos a necesitar y yo sigo pensando que Monster va a ser nuestro titular por ahí Sermon sería una grata sorpresa si es que logra destacar y logra irse ganando un lugar porque además el otro Wilson que también me gusta mucho también se lesiona mucho entonces pues bueno ahí tenemos que estar viendo qué es lo que qué es lo que podría pasar con el señor Trey Sermon que yo espero que sí lo está haciendo muy bien también se están hablando muy buenas cosas del señor Trey Sermon también es alguien que me causa mucha curiosidad al que quiero ver el otro es Talano Fanga híjole se ve bien en los training camps yo quiero verlo ya en el campo yo quiero verlo ya enfrentando a un equipo como los jefes al menos no sé aunque sean segundos equipos terceros equipos pero podemos empezar a ver la interesante va a ser la semana tres de la pretemporada porque creo que ahí sí ya van a soltar a más titulares y puede ser que a estos chavos les dé chance de jugar contra titulares de los otros equipos entonces ahí podríamos ver ya algún algún avance o progreso más real de gente como Talano Ufanga pero ojo con Ufanga creo que puede ser una puede ser el robo del que tanto se ha estado hablando de los Niners y el otro Aaron Banks de quien no se ha hablado tantas tantas maravillas como yo hubiera querido porque yo quiero que ya tengamos un guardia derecho sólido pero pues al parecer va a ser Bronskill quien inicie la temporada ante la falta todavía de contundencia o de impacto inmediato del señor Aaron Banks ojalá ojalá vaya progresando rápido sobre todo para prenderse este sistema de zona ¿no? de los Niners entonces ojalá Banks pueda pueda dar ese paso más y no tarde mucho en adaptarse a esta ofensiva porque creo que Banks ya viene al 100 entendiendo todo y entendiendo de que se trata la NFL con la madurez que necesita si está por encima o puede estar por encima de los que tenemos ¿no? pero ese también es alguien a quien quiero ver al otro que quiero ver y eso porque aunque sé que esta temporada pues difícilmente va a salir de la escuadra de prácticas y de hecho no va a salir porque así son los convenios es Alfredo Gutiérrez el mexicano la verdad es que sí me emocionó mucho ver esta foto del señor este del señor Gutiérrez ¿no? de su casco ya y su jersey con su nombre ¿no? un Niner mexicano si Vera alargó ¿no? el jueves pasado aunque fueran los vaqueros es motivo de orgullo ver un mexicano en la NFL la verdad es que Vera Gutiérrez dije híjole ojalá lo logre ¿no? por ahí sale bailando y parece que se está adaptando bien está haciendo bien las cosas se hablan cosas pues si no maravillas y se hablan cosas buenas y decentes del señor Gutiérrez ver la bandera mexicana ahí pegada en el casco pues es motivo de orgullo y de inspiración y es motivo de alegría para nosotros como afición mexicana y como afición Niner ¿no? pero bueno esos son los jugadores que yo quiero ver en esta pretemporada digan ustedes a quienes les gustaría ver sobre quién tienen curiosidad y por qué ¿no? este ya saben que los voy a leer en la caja de comentarios este pero bueno esas han sido como las las cosas trascendentales que han pasado esta semana en torno a los Niners por ahí pues hay algunas otras cosillas pero me parece que estas son las más importantes y que tenemos que tener bien presentes ya en la antesala o a unos días de que empiece la pretemporada de la LTV ¿no? no hice canal 49 porque tuve que estar con todo esto ¿no? el jueves pasado les avisé el lunes ¿no? los que no vieron el podcast les avisé el lunes que no iba a ser canal 49 esta semana porque iba a tener que estar con esto y tampoco hice simulación el sábado porque el viernes pasado pues fue mi mi cumpleaños entonces pues tuve que andar este festejando la verdad sanamente ¿no? con todas las medidas precautorias no crean que me fui por ahí y hacer cosas que no simplemente festejé con mi gente querida y le quise dedicar tiempo a la familia y le quise dedicar tiempo a las personas que amo entonces pues no me dio chance la verdad es que ni tiempo quise darme para hacer eso pero bueno ya vamos a regresar esta semana con todo ¿no? ya canal 49 regresamos este jueves ya a hablar vamos a hablar de lleno el jueves de lo que va a ser este primer juego de pretemporada contra los jefes de Kansas City vamos a tratar de analizarlos un poquito vamos a analizar un poco a los liners y vamos a ver con que atraque nos vamos a enfrentar como ha sido canal 49 desde que empezó siempre revisando a nuestros rivales entonces no se lo pierdan va a estar muy bueno este y pues bueno ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iVox ahí abajo en la descripción les voy a dejar el link ¿no? para que lo para que lo puedan escuchar si no lo pueden ver en YouTube si no lo pueden de repente estar viendo pues lo pueden escuchar en iVox o en Spotify ahí les dejo los links ya saben que lo pueden seguir en las redes sociales como Canal 40 en Oficial en Facebook en Twitter y en Instagram suscríbanse al canal suscríbanse al canal porque ya empieza la temporada inviten a los aficionados que conozcan liners que aún no estén inscritos a que lo hagan suscríbanse perdón suscríbanse no inscríbanse suscríbanse a Canal 49 y vamos a seguir haciendo crecer esta familia ya llegamos a los 5 mil suscriptores y como se los prometí va a haber sorpresas ¿no? ya les hablaré en las próximas semanas de cuál va a ser la dinámica para ganarse estos pequeños regalitos que les quiero dar por haber hecho posible este logro de llegar a nuestros primeros 5 mil ¿no? esperemos poder llegar a muchos más y que siga creciendo esta gran familia este canal que es dedicado como ustedes lo saben al mejor equipo de la NFL que son los San Francisco 49ers y no se olviden ¿no? que ya está la opción de unirse se pueden volver miembros del canal y tener ahí beneficios dentro de este de este canal y sobre todo seguirnos ayudando a crecer y a seguir llevando la información de los Niners a todos ustedes este pues bueno hasta aquí el podcast espero que les haya gustado este cambio también díganme si les gustó como ven esta nueva eh muro Niners ¿no? así le voy a llamar el muro 49 Niners este si les gustó pues bueno ahí ahí díganme como lo ven que piensan les mando un abrazo a todos cuídense mucho mucha buena vibra ya lo saben go Niners Pink Mimer 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 Mimer